y el doctor Aroya Bueno, ya vamos a empezar Buenas tardes En esta ocasión tenemos una visita de la maestra nueva para los que no la han conocido la maestra María de la Luz Merina Llamas hermana de Benito que estuvo aquí Bueno, la maestra perdón, la doctora María de la Luz Merina Llamas estudiaste la licenciatura en Ingeniería Química de Quilaguas la maestra de licencias ambientales en el IPICIT, en San Luis y un doctorado en la Universidad de Bad, en Inglaterra y acabó y terminó aquí y está dando la licencia de química para los que están llamando espero que estén aquí todos Muchas gracias Entonces, buenas tardes de antemano una pequeña disculpa porque estoy un poco enferma de la lingitis y pues no puedo hablar apropiadamente el objetivo de esta presentación es dar un bosquejo sobre la síntesis y caracterización de diferentes materiales nanostructurados que tienen como objetivo el aplicarlos para tratar de resolver diversos problemas ambientales Pero como ustedes son chicos que apenas están iniciando su licenciatura pues tengo que darles esta pequeña introducción sobre qué son los materiales nanostructurados o qué es la nanotecnología Pues bueno, es un área interdisciplinaria que se encarga de la síntesis, procesamiento y aplicaciones de materiales pero estos materiales tienen una característica especial que al menos una de sus dimensiones se encuentra en un intervalo de 1 a 100 nanómetros Cuando la materia tiene estas dimensiones tiene un comportamiento diferente en sus propiedades ya sean químicas, mecánicas o magnéticas o tiene propiedades diferentes o que no se observan con aquellos materiales que son de mayor tamaño pero que tienen la misma composición química Un ejemplo claro o fácil es el oro que siempre cuando lo tenemos en la joyería brilla porque es un material poco reactivo pero cuando se sintetiza oro a escalas nanométricas por ejemplo en nanopartículas que tienen un tamaño de 7 nanómetros se vuelve un material altamente reactivo y se usa como un catalizador en diversas reacciones químicas Entonces, en las últimas décadas se ha explotado el área de la nanotecnología a nivel mundial para poder darle diversas aplicaciones en sectores muy diversos Entonces, ahora yo te voy a platicar de cuatro proyectitos en los que yo participé en mi doctorado y en todos ellos hice la síntesis de diversos óxidos metálicos ¿Para qué? Para utilizarlos como fotocatalizadores nanofertilizantes membranas y estas membranas luego las usé para producir nanoesferas de poliestireno o nanoemulsiones Bueno, el primer proyectito que hice fue la síntesis de nanoalambres de óxido de zinc Este proceso se lleva a cabo por la anodización de filmes o láminas de zinc de alta pureza Estas láminas se recortan y se colocan en un soporte de teflón y posteriormente se coloca una pequeña alambre de cobre muy delgado de tal forma que esté en contacto el zinc con el alambre de cobre El soporte se coloca en una celda como la que se ve aquí en este esquema o en esta figura y a una distancia establecida se coloca el otro electrodo que es una lámina de acero inoxidable para que funcione como un cátodo se coloca un electrolito que es una sustancia que conduce la electricidad ¿ya? y se ajusta la temperatura se aplica una diferencia de potencial o un cierto voltaje y sobre la lámina de zinc crecen unas pequeñas estructuras que se observan aquí en este experimento se variaron diversos parámetros los cuales fueron el voltaje la temperatura del electrolito el tipo de electrolito y su concentración ok las reacciones que suceden te las presento aquí en la parte superior la primera es que el zinc elemental pasa pierde dos electrones y se convierte en el cation zinc y posteriormente con los hidróxidos que están en la solución se forma el diversos hidróxidos de zinc y son los que están aquí en este pequeño filme que salió después del proceso de anodización posteriormente ese hidróxido de zinc o esos pequeños filmes los pusimos en una estufa y los llevamos a una temperatura de 400 grados centígrados por un específico tiempo para calcinarlos y se formó el óxido de zinc probamos diferentes electrolitos por ejemplo el ácido oxálico ácido clorhídrico hidróxido de sodio bicarbonato ácido de potasio o bicarbonato ácido de potasio o bicarbonato de potasio y todos ellos luego los filmes los analizamos por una técnica que se llama microscopía electrónica de barrido para observar la morfología de estas estructuras y si se dan cuenta tuvimos por distintas morfologías pero la que más nos atrajo la atención fue cuando usamos bicarbonato de potasio porque se produjeron nanoalambres muy muy largos que tenían una área superficial elevada y eso en aplicaciones nano en anaplicaciones es realmente muy atractivo y entonces dejamos por un lado todos los demás electrolitos y nos enfocamos en el bicarbonato de potasio y ahora sí tengo hicimos más experimentos donde variamos el voltaje y el tiempo que estaban llevándose a cabo la anodización en todos ellos obtuvimos nanoalambres este es un acercamiento a la parte final de uno de los nanoalambres mientras que estas dos fotografías de abajo se tomaron con un equipo que se llama microscopio electrónico de transmisión en el cual puedes observar que esta es la parte de un alambre pero que cada alambre está constituido por pequeños cristales de óxido de zinc con esa técnica de microscopio electrónico de transmisión pudimos medir el diámetro de estos nanoalambres y todos los nanoalambres que están en estas figuras tuvieron un diámetro que es entre los 50 a los 170 a los 180 nanómetros el diámetro de ellos pero con un promedio entre 90 a 100 nanómetros entonces quizá ustedes ya sabrán que el óxido de zinc es un semiconductor y que una de las aplicaciones muy fácil para usar o probar estos materiales es en la degradación de compuestos orgánicos entonces cuando estos materiales los sometes los pones en contacto con agua y esa agua tiene pequeños microcontaminantes como puede ser del fenol o compuestos farmacéuticos si tú aplicas una cierta luz de cierta intensidad para el caso del óxido de zinc tiene que estar la luz en el ultravioleta ya se lleva la promoción de ciertos de los electrones del perdón de la banda de valencia a la banda de conducción y luego estos generan pequeños radicales libres que van y atacan a los compuestos orgánicos por ejemplo en este caso estudiamos la degradación de fenol hasta su completa mineralización es decir que se produce ya nada más dióxido de carbono más agua y es una forma que se llama es un tratamiento que se llama fotocatálisis y entonces estos cuatro óxidos de zinc óxidos de zinc los probamos donde pusimos en contacto el óxido de zinc con agua que tiene una cierta concentración de fenol por un intervalo de hasta 250 minutos con el paso del tiempo fuimos tomando muestras y vimos como la concentración inicial de fenol perdón la concentración de fenol disminuía con respecto a la concentración inicial y al final pudimos observar que nuestros filmes eran de óxido de zinc o nuestros alambres nanolambres de óxido de zinc eran capaces de degradar entre el 40 y el 60% del fenol presente en la muestra y entonces esa es una de las primeras aplicaciones ambientales o es una de las aplicaciones que se puede dar al óxido de zinc el segundo proyecto fue la síntesis de nanofertilizantes este fue un proyecto de colaboración con el centro de energía nuclear en agricultura de la universidad de sao paulo en este proyecto nosotros usamos nosotros sintetizamos magnetita que es un óxido de hierro y porque como un nanofertilizante pues porque hagan de cuenta ustedes chicos que las plantas al germinar necesitan diversos nutrientes y aunque la mayoría de los suelos son muy ricos en hierro ya la mayoría de las formas en las que está el hierro en el suelo no son solubles y por lo tanto es muy difícil para las plantas llevar a cabo su absorción y entonces la hipótesis en este proyecto era que si nosotros podíamos suplir a la planta de nanopartículas de óxido de hierro quizá estas sí podían ser más fácilmente absorbidas por las plantas y poder tener un mayor crecimiento y entonces ¿cómo se hace? pues el proceso es muy fácil se usa una trasbola se coloca una cierta cantidad de agua y aquí se disuelven dos cloruros el cloruro de hierro 2 y el cloruro de hierro 3 posteriormente se inyecta nitrógeno para que la atmósfera quede libre de oxígeno y cuando ya tienes el sistema a la temperatura deseada y has eliminado todo el oxígeno se coloca el último reactivo que es el hidróxido de sodio la reacción da como productos estos tres pero se forma un sólido insoluble en agua que es la magnetita y tú puedes ver que es esta la solución se torna negra y es esta que está aquí pero como la magnetita tiene propiedades magnéticas pues es muy fácil separarla por separación magnética como lo observas aquí entonces aquí tengo un poco de magnetita si la quieren pasar finalmente lavamos y secamos al vacío estas nanopartículas y observamos su morfología a través de el equipo de microscopía electrónica de transmisión observamos que la aglomeración de estas era muy alta por sus propiedades magnéticas y entonces lo que hicimos fue volver al laboratorio y llevar a cabo el mismo proceso de síntesis pero agregando un polímero para que hiciera una pequeña capa protectora alrededor de todas las nanopartículas y en este caso utilizamos un polímero hidrofílico que se llama polietilenglicol y estas dos muestras si las observas están un poquito más dispersas las nanopartículas ¿qué diámetro tenían? pues aquí está la escala solamente que no fue la apropiada pero tienen diámetros que oscilan entre los 10 a los 15 nanómetros ¿ya? entonces estas muestras las tomamos y las llevamos a Brasil y allá evaluaron la germinación o la eficiencia de germinación en diferentes semillas de frijol y nosotros hicimos diferentes experimentos uno era el control donde nada más había las semillas se pusieron en contacto con agua y se veía su germinación y a su vez la elongación de la raíz otras semillas fueron expuestas a magnetita a diferentes concentraciones otras fueron magnetitas cubiertas con el polímero y otras simplemente como otro control adicional que fueron sometidas o que estaban en contacto con una solución de hierro que era soluble en agua aquí en estas imágenes puedes observar dos cosas la primera es que la mayor elongación de la raíz se obtiene con magnetita cubierta de polietilenglicol para este caso mientras que la mayor elongación se obtiene con estas pequeñas semillas de perdón magnetita con esta concentración de igual forma puedes observar que para este experimento cuando la concentración de magnetita alcanza ya mil miligramos de hierro por litro la elongación es menor y lo mismo pasa con el otro control que era el hierro soluble en agua que nos dice esto que básicamente cuando las semillas de frijol están expuestas a concentraciones tan altas de hierro ya son nocivas para las plantas y por lo tanto estas dos se inhibió el crecimiento de las semillas pero ¿por qué no pasó con la de peck? nosotros suponemos que es porque el pequeño polímero que cubre la nanopartícula sirvió como agente para inhibir la toxicidad del hierro a altas concentraciones y a su vez también por ser un material hidrofílico por ser un polímero hidrofílico promovió el crecimiento de las semillitas luego estas semillitas las tomamos y observamos en un equipo que se llama microflorescencia de rayos X hicimos un mapeo de la concentración de hierro pero esta partecita corresponde a una cosita del frijol que se llama el hilio ¿qué es el hilio chicos? ustedes acuérdense que el frijol tiene uno como pequeño ojito ¿no? bueno ese es el hilio ¿y por qué fuimos a tomarle fotografías o a mapear la concentración de hierro en este área? porque ahí es donde se lleva a cabo todo el transporte de los micronutrientes y por ahí es también donde crecen las raíces ¿sí? entonces nosotros hicimos el mapeo de la concentración de hierro hacia acá incrementa la concentración de hierro y lo hicimos para dos muestras aquellas muestras de magnetita que estuvieron recubiertas con el polímero y aquellas que solamente tenían el hierro que era soluble esta es la parte del hilio y si observas la concentración de hierro es nanométrico es mucho mayor con respecto a la del hierro soluble esto quiere decir que de forma efectiva nuestras nanopartículas de óxido de hierro sirvieron para promover el crecimiento de las plantas a concentraciones muy elevadas de hierro mientras que en otras hubo un proceso de inhibición el tercer proyecto en el que participé fue en la síntesis de membranas anódicas de óxido de aluminio estas membranas se llevan también a cabo por un proceso de anodización pero en el cual se usa aluminio de alta pureza se pone en un sistema similar al que vimos en el primer proyecto el de óxido de zinc pero a diferencia del óxido de zinc cuando llevas a cabo la anodización del aluminio en lugar de crecer sobre el aluminio nanoalambres ya crece estas pequeñas estructuras que tienen poros circulares y derechos como con un arreglo con un arreglo hexagonal parecido al de unas honeycomb este como se llama como paneles de las abejas ¿sí? entonces si dejas llevar a cabo este crecimiento del óxido de aluminio por tiempos realmente largos que van desde 8 hasta 12 horas el proceso de anodización crece en una estructura que tiene un espesor aproximado de 50 a 100 micrómetros y eso es suficiente para poder producir una membrana si al final de la reacción remueves este aluminio residual pues puedes obtener una estructura porosa es decir una membrana y teniendo esto en cuenta pues yo sinteticé diversas membranas la membrana es esta cosita que está aquí en la parte central y esta parte externa es una como una protección este plástica porque estas membranas como están muy delgadas en el orden de los micrómetros pues y aparte son muy frágiles y se me quebraban demasiado luego también hice membranas en forma de anillo donde trataba de no eliminar partes del aluminio residual para que también sirvieran como soporte y también la membrana es esta parte que está aquí transparente y al final de cuentas también hice membranas tubulares obvio que para hacer estas membranas tubulares en lugar de usar láminas de zinc de alta pureza pues usé tubos de zinc de alta pureza ok esta parte las corté de la membrana con mucho dolor y las fui a llevar al microscopio electrónico de barrido para observar su morfología y aquí podemos ver los poros de las diferentes membranas que fueron hechas o sintetizadas a diferentes voltajes que van desde 20 hasta los 80 volts en diferentes electrolitos de estas tres micrografías puedes observar que conforme aumenta el voltaje la circularidad de los poros disminuye y a su vez en estas imágenes de acá centrales el diámetro de poro o la distribución de diámetros de poro crece ¿sí? y aquí nosotros en esta bueno en la última gráfica podemos observar que hay una distribución lineal entre el diámetro del poro y el voltaje aplicado ¿y esto para qué nos sirve? pues básicamente yo puedo sintetizar membranas con el poro que yo quiera simplemente cambiando el voltaje que yo aplico ¿qué aplicación tienen estas membranas? pues diversas desde para sintetizar nanoalambres este pero nosotros las usamos para la para la producción de sistemas de emulsificación por membranas para la producción de nanoemulsiones ¿qué es una emulsión chicos? es una combinación de dos sustancias inmisibles como el agua y el aceite ¿sí? y entonces básicamente lo que se hizo fue aquí tenemos la membrana y de un lado de la membrana tenemos aceite mientras que del otro solamente tenemos agua si nosotros empujamos el aceite con una alta presión el aceite pasa a través de los poros de la membrana y del otro extremo se empiezan a formar pequeñas se empiezan a formar pequeñas gotas de aceite que se desprenden de la superficie aplicando un esfuerzo cortante y se forman pequeñas gotitas de aceite como mis membranas están en el orden de los nanómetros el poro de mis membranas también las gotitas de aceite van a estar en el orden de los nanómetros y esa es la característica principal de los procesos de emulsificación por membranas que el diámetro final de la gotita de aceite o de cualquier otra sustancia que uses va a ser lineal va a ser directamente proporcional al diámetro del poro que uses ¿dónde se usan las nanoemulsiones? tú has estado en contacto con ellos toda tu vida se usan por ejemplo para la aplicación de saborizantes en las bebidas como los gatorade se usan en la producción de soluciones micelares para remover maquillajes se usan para agregar perfumes o ciertos olores orgánicos por ejemplo la vainilla en los perfumes y hasta para la producción de compuestos farmacéuticos cuando quieras llevar a cabo una liberación controlada de medicamentos y aquí te tengo dos emulsiones una se ve medio así como cloudy ¿no? y eso es y eso es porque el diámetro de estas gotitas es superior a los 370 nanómetros pero cuando nosotros producimos gotitas de aceite que tienen diámetros cercanos a los 200 nanómetros la solución a simple vista se vuelve casi incolora y aquí te muestro dos equipos que yo construí para llevar a cabo la producción de estas nanoemulsiones y en esta última gráfica te muestro el tamaño de gota de aceite obtenido de algunos experimentos por un equipo llamado de dispersión dinámica de luz o dynamic like scattering y las gotas de aceite más pequeñas que nosotros pudimos producir tuvieron un diámetro de 144 nanómetros cuando usamos unas membranas de 56 nanómetros y me vas a preguntar ¿y para qué me sirve esto? bueno ¿qué te parece si antes de producir la emulsión yo llevo a cabo yo disuelvo ciertos reactivos tanto en el aceite como en la gotita como en el agua ¿ya? pues cuando produzca la emulsión van a estar en contacto pero como la gotita de aceite está protegida por una capa de surfactante yo puedo hacer o llevar a cabo reacciones adentro de cada gotita de aceite y nada más se llevan ahí de tal forma que cada gota de aceite se comporta como un nanoreactor y lo puedo usar para producir diferentes nanopartículas por ejemplo lo usamos para producir nanopartículas de poliestireno y pudimos ser capaces de obtener gotas partículas tan pequeñas aquí tienes dos imágenes de las esferas de poliestireno que usamos que obtuvimos tamaños desde 200 nanómetros 250 hasta 800 nanómetros estas nanopartículas de poliestireno a pesar de que en la literatura ya estén haya un gran número de publicaciones de estas nanopartículas son la base para producir otras partículas poliméricas más complejas y luego estas nanopartículas poliméricas se pueden usar agregándole ahí dependiendo de su composición se pueden usar para agregar fármacos y esos fármacos se pueden suministrar y que se libere de forma controlada los fármacos en el cuerpo también hicimos la síntesis de nanopartículas de matita y de óxido de titanio y aquí te muestro imágenes TEM usando un microscopio de transmisión de las nanopartículas que obtuvimos el óxido de titanio es un fotocatalizador también como el óxido de zinc que trabaja en el ultravioleta pero si a este óxido de titanio le pones o le incorporas nitrógeno puedes hacer que el óxido de titanio sea capaz cambio de coloración primero de blanco amarillo pero lo que eso nos indica es que ahora se vuelve fotocatalíticamente activo en la luz del visible y ya no tenemos que usar lámparas caras para producir luz ultravioleta sino simplemente se puede utilizar la luz del sol pero de esto no puedo hablar mucho porque es todavía material que estoy en proceso de publicación y bueno estos fueron es una sorpresa próximo año espero que este y finalmente yo quisiera agradecer a mi supervisor a mis colaboradores y a Conacyt sobre todo porque me otorgó la beca para irme a estudiar ¿alguna pregunta chicas? bueno vamos a la doctora muchas gracias ahora sí preguntas chicos ¿más preguntas? no la beca sobre el tamaño de las nanopartículas de magnetita para el uso en agricultura o sea esas ¿de qué tamaño las lograron? esto es el tamaño de las nanopartículas lamentablemente hice la presentación rápida pero el tamaño de esas nanopartículas está entre los 10 a los 15 nanómetros es muy fácil de sintetizar esas nanopartículas incluso chicos si tienen ustedes ya están ahí viendo las nanopartículas hay diferentes videos en YouTube en donde forma casera puedes producir esas nanopartículas porque son muy padres ¿no? de manejar nosotros podemos controlar y hacer tamaños mucho menores controlando el tipo de polímeros que se pueden este que se pueden incorporar a la reacción mucho menores mucho menores y mucho mayores perdóname menores de diámetro y mayores menores de diámetro porque o que tengan una menor dispersión en los tamaños porque eso es muy atractivo sobre todo por ejemplo en aplicaciones farmacéuticas por ejemplo la magnetita se usa para tratar tumores por ejemplo si uno tiene un tumor en el cerebro ya las células cancerosas son más susceptibles al calor con respecto al a las células que no son cancerosas y si hay un tumor de difícil acceso tú puedes meter aquí nanopartículas de óxido de hierro de magnetita producir un camp lo metes digamos a un equipo como imagínate que está cambiando el polo los polos o las direcciones de la magnetita las nanopartículas de magnetita giran calienta las células que están alrededor las células cancerosas mueren y es una forma muy novedosa de tratar tumores yo iba a ir para el estudio que hicieron en la agricultura o sea ahí hicieron para un mismo tamaño práctico sí sintetizamos un solo lote y para todos ya y la el costo de la fabricación el costo de la fabricación es muy bajo porque son materiales relativamente baratos los cloruros de hierro no me acuerdo el costo pero es muy muy bajo es una reacción de precipitación muy barata y por ejemplo yo podía sintetizar usando fácilmente de 3 y 8 gramos más o menos podía sintetizar ahí unos cerca de 8 gramos no me acuerdo muy bien de magnetita por lote pero este sistema se puede escalar muy fácilmente porque bueno el ser humano también necesita hierro entonces si aplicaciones en los alimentos o algo así aplicaciones en los alimentos bueno de hecho hay muchos bueno de hecho por ejemplo hay muchos alimentos que ya están adicionados con hierro pero simplemente ahí lo ponen en forma dispersa pero no sé decirte si hay aplicaciones para el suministro de hierro nanométrico en organismos humanos en la síntesis de los alambres si ese no ah no si si bueno ahí en qué se basó los catalizadores hay esos electrolitos ok primero necesitamos un material que llevará a cabo la conducción de la electricidad y por lo tanto pues nos basamos en diferentes electrolitos que son usados en procesos de anodización por ejemplo en mi equipo de investigación se tenía una alta experiencia en usar ácido sulfúrico y ácido oxálico pero el ácido sulfúrico es muy este fuerte y por lo tanto no lo quisimos usar el siguiente era el ácido clorhídrico pero si te fijas cuando usábamos ácidos muy fuertes como el ácido clorhídrico o el ácido oxálico que están en las partes superiores no obteníamos estructuras este nanolambres o que tuvieran una alta área superficial y lo obtuvimos con un compuesto que simplemente dijimos pues vamos a probarlo y ya y en este caso es una es un electrolito no tan fuerte como los ácidos que están allá arriba este pero fue el que nos produjo los mejores resultados ¿y por qué no en el ejemplo de ácido clorhídrico disminuía la ¿cómo se lleva a cabo el proceso químico o la formación de diferentes nanostructuras? eso sí no nos metimos muy adentro porque nosotros lo que queríamos producir era un material que tuviera una alta área superficial porque generalmente una alta área superficial te da mucha área de reacción y entonces por eso vimos que la mejor de nuestras muestras en términos de área superficial era el bicarbonato de potasio ¿me ande? bueno las emulsiones en sí son estables pero a veces pasó el tiempo que en una separación en la ventana que tiene soparados también para fabricar emulsiones ¿sí era bastante estable la emulsión o cuántos tiempos va a la emulsión? bueno sí fíjate las emulsiones se llevan se llevan a cabo un proceso de desestabilización y este principalmente ocurre por la diferencia de densidades entre el agua y el aceite entre mayor sea la diferencia una es a lo mejor si el aceite es menos denso se van a ir yendo hacia la parte superior y se van a ir coaleciendo o es decir uniéndose y al final tú observas la capa de aceite y abajo la capa de agua sin embargo cuando tienes gotitas de aceite con un surfactante de cierta forma el que usamos fue S10 que es dodecil sulfato de sodio que es un surfactante aniónico y entonces quiere decir que la gotita de aceite está rodeada de surfactantes que tienen carga negativa y eso hace que cada gotita esté cargada negativamente y si está cerca de otra gotita de carga negativa pues ¿qué va a pasar? se repelen y eso evita que con el tiempo las gotitas de aceite coalezcan y por lo tanto las emulsiones son estables si hicimos experimentos de estabilidad y no hubo separación de fases en más de un mes pero ya no las probamos por más tiempo ¿sí? ¿dónde? de un punto extra los alambres eran de óxido de zinc ¿verdad? sí y no pudiéramos hacer la aplicación ¿cuál aplicación es? la aplicación ¿anodización? la aplicación de estos óxidos de zinc bueno puede ser diferentes por ejemplo el óxido de zinc se puede también usar para la producción de celdas solares como ya te lo había dicho otro de mis compañeros pero en este caso una forma muy fácil de probar o de aplicar esas es en la degradación de compuestos farmacéuticos que fue lo que nosotros hicimos degradar fenol ¿y no podemos ser capaz de eso porque es un súper bueno un conductor para o sea a lo mejor sirve para hacer más electricidad ¿no? ¿a qué se refiere mi hijo? o sea que quisieras otras aplicaciones también el zinc el óxido de zinc se ha usado para la water splitting en separación de agua y producción de hidrógeno este pero si quieres si estás interesado en el óxido de zinc te puedo mostrar diferentes aplicaciones y te puedo mostrar algunas papers ¿sí? ¿en qué? ¿perdón le dije? sí, claro otro de los compuestos más importantes es el nitrógeno ¿sí? o sea en el orden de importancia van nitrógeno fósforo y luego ya otros menores nutrientes y ahorita estoy en pláticas con el doctor Hudson en la cual nosotros queremos sintetizar materiales que tengan también incorporado nitrógeno porque es otro de los este micronutrientes que se necesitan y para llamárselo nanofertilizantes y algo que fue que nos criticaron mucho cuando hicimos la publicación de este paper es que un nanofertilizante tiene diversas cosas ¿sí? no solamente un componente entonces tenemos nosotros que trabajar en sintetizar materiales que tengan diferentes este micronutrientes entre ellos nitrógeno fósforo suplir a lo mejor de más agua y estamos trabajando en la producciones como de pequeños polímeros con la técnica de emulsificación por membranas esta pero polímeros no de polistireno porque no son biodegradables pero polímeros que sean biodegradables ¿ya? y que a su vez adentro de esos polímeros están incorporados diversos nutrientes entonces sí y así ya podíamos llamarlos realmente nanofertilizantes y agregarlos a un ladito ahí de la plantita ¿cuál es una pregunta? yo tengo ¿cuándo el calcitrativo de membranas es por la longitud de las el espesor? no porque tienen poros abiertos y donde yo puedo llevar a cabo el transporte selectivo de ciertos materiales y que otros pueden ser rechazados por el tamaño ¿pero si es muy grande ya no sería membrana o sería membrana? mientras ¿permite el paso selectivo de algunas sustancias? sí porque hay otras membranas que sí permiten que son de microfiltración que permiten el paso de digamos partículas mucho más grandes y hasta nanofiltración que son más pequeñas ¿no hay ninguna correlación entre la longitud del espesor y el sí, claro a mayor espesor hay un menor flujo y entonces se tiene también que aplicar más presión para compensar el espesor de la membrana bueno otra pregunta ¿qué? ¿qué? en la aplicación de medicamentos se usa también como una bueno para administración contratada de medicamentos varía la capa bueno me imagino que la pastillita o la membrana o ¿qué tiene que ver ahí? ah bueno mira en la imagínate que tú tienes problemas en el estómago ¿sí? y que yo te puedo dar una pequeñas pastillitas y adentro de esa pastilla o esa cápsula hay muchas nanopartículas de un polímero que se va a degradar a lo mejor en tu pancita pero el medicamento si te lo doy a una alta dosis va a ser nocivo para tu cuerpo pero si te lo doy en pequeñas partículas de este de poliestireno no se usa pero por ejemplo este PLGA ya que ahorita no me acuerdo el nombre bien en español este que sean porosas ahí puedo suministrar el fármaco pero el fármaco no se va a liberar en tu boca se va a liberar de forma controlada cuando llegue a tu pancita porque en tu pancita va a haber un pH muy ácido y entonces ahí se va a liberar de forma lenta y prolongada pero para que eso suceda las partículas de polímero tienen que ser porosas y tienen que ser capaces de solamente liberarlo el medicamento bajo ciertas condiciones si mija más o menos ya bueno es que dependiendo de la composición de tus polímeros tú puedes hacer que tu polímero este abra los poros a condiciones por ejemplo al aumentar la temperatura o al cambio de pH y así simplemente se puede llevar a cabo la liberación por ejemplo algunos no sé si tú a lo mejor sepas de que cuando está a valores de pH es muy ácidos a lo mejor algunos si nuestros compuestos son muy tienen si el polímero tiene a lo mejor algunos grupos que están ligados con el fármaco ya a pH básicos a pH ácidos se va a liberar y entonces ya se empieza a llevar a cabo la liberación y ya no están unidos el polímero con el fármaco y así simplemente por difusión pasa del polímero a tu pancita bueno si no no quiero que regresemos nuevamente a los doctorados aplausos aplausos